San Juan Bautista San Juan Bautista es el santo más popular de Venezuela. En poblaciones costeras, desde Barlovento hasta Carabobo, le celebran el cumpleaños. Y los cueros revientan desde la noche del 23 de julio hasta el 24, día propio de la festividad. En tiempos de la colonia, los esclavos, con permiso de sus amos, invocaban la lluvia y la fertilidad de la tierra con cantos y bailes al son de tambores. La fiesta de San Juan es una fiel expresión del sincretismo cultural. Dice la leyenda que San Juan empezó a celebrar su cumpleaños antes de la fecha y fue tanta la parranda que se quedó dormido en la víspera. Despertó el 29 de junio, día de San Pedro, y al darse cuenta rompió en llanto y es por eso que en la celebración de San Pedro llueve. Pero aún así a San Juan, que todo lo tiene, todo lo da, nadie le quita lo bailado. El San Juan para nosotros es una manifestación muy viva, muy despierta, porque ella tiene muchas particulares y marca una gran diferencia con los San Juanes de otros estados. Nosotros, nuestro San Juan es muy diverso, su característica lo hace diferente y marcar una gran parte de trayectoria tanto en los cantos como en los bailes. Nosotros tratamos de llevarlo a las escuelas y que nuestros niños aprendan a bailar y a cantar sobre todo. Nos ha investigado sobre la parte semántica de su canto. Es un registro que quedó, por suerte, de Silvino Arma, que desde hace muchos años fue San Juan, fue San Juanero de Guatire, que viene de la barranca, que es el cumbe donde dice mucha gente, hay una teoría que proviene el San Juan de Guatire. Y él nos dejó ese canto. Yo soy un poco más joven y tengo una referencia diferente, hay otras voces con respecto al San Juan de Guatire de ese canto. Él dice, Y nosotros, hemos aprendido nosotros y todos los que estamos aquí, sin embargo, el sentido semántico no lo tenemos. Para nosotros, pareciera hasta incluso una gitanjafora. Música 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 Nuestro San Juan es, todas sus características nos llevan a ser un San Juan diferente, donde la mujer es muy elegante para el bailar, pero al mismo tiempo es muy pícara, es muy viva. El hombre se trata de estar siempre a la par y, lógicamente, ellos marcan una gran trayectoria dentro de esta manifestación. Música El San Juan de Guatire tiene una modalidad en los bailes que se hace de acuerdo al canto que se está realizando. La persona que está bailando, en el momento, tiene que estar muy pendiente de los cambios, de los cantos. Y de acuerdo a eso, se cambia el baile. Música En ninguna parte del país se actúa el San Juan como aquí, bueno, y aquí somos demasiado celosos de nuestra cultura, de nuestra tradición, sobre todo de San Juan. Música Para mí representa la parranda de San Juan un sentimiento, porque yo viví muchos milagros, muchas peticiones que hizo mi papá cuando, cuando, bueno, cuando estaba muchacho, que uno de verdad realmente desconocía lo que significaba un milagro. Música Incluso él estuvo muy enfermo hace cuatro años y estuvo hospitalizado y cuando se acercaba a la parranda, el 23-24, él tenía este brazo demasiado hinchado y él le pidió a su San Juan que le diera ese plástico de sacar a su santo de la iglesia y de verdad que, o sea, lo digo todo, es un milagro. Y papá vino y se le bajó el brazo y sacó a su San Juan. Música Le damos gracias a Dios que tenemos varias parrandas, quizás con las más trayectorias tenemos la de Paula Pérez, la de la señora Ñeta, la del señor Sisto, que también falleció, y la del señor Lucio. Todas estas cuatro son las más antiguas, las que tienen más tiempo y más trayectoria en estos pueblos. Tenemos cinco más, tenemos otras más que están saliendo, que son los muchachos jóvenes que están creando su propia, están viviendo su experiencia con las parrandas. Esto nos indica que nuestro San Juan nunca va a desaparecer de este pueblo. Música